Un monto faltante de 8.000 soles es lo que denuncia el regidor Julio Castro Gálvez tras los últimos exámenes médicos a transportistas. La autoridad provincial presume que se habrían cancelado en las arcas de la subgerencia provincial de transportes, con lo que el alcalde provincial, gerente municipal y la abogada Flor Ruiz tendrían que brindar las aclaraciones en asistancias judiciales. Como una ventana de salida para ella decía que podían traer su certificado, hecho que no es así, yo lo rebato, que no es como ella dice. Otra de las cosas que no me voy a permitir y permítame informar al pueblo para que también tenga conocimiento de toda la ciudadanía, el hecho de que la jefa de transporte haya querido decirme a mí que yo debía primero coordinar con ella antes de formular una denuncia, hecho que yo, a ver, rechazo categóricamente por cuando la fiscalización es inopinada por parte mía. Yo no tengo que concluir con ninguna de las áreas cuando lo voy a fiscalizar. El delito que se ha podido, es como una presunción, debo aclarar como es una presunción, no soy yo la persona idónea para decir ni para acusar, es una presunción. Hay un, sería un aproximado más o menos de un sol o algo así que se está dejando de pagar en esos nueve días o en doce días o trece días que he podido fiscalizar. Precisamente los documentos están, yo los tengo en mi casa las pruebas originales, pero, no las he traído de la mano, pero, y ya está acá en la municipalidad, pero que no ha llegado a manos del procurador. Lo que me extraña sorpresivamente es que no haya llegado a sus manos de él. Y lo peor todavía es que yo fui a conversar con el señor gerente y el señor gerente me manifestó que él iba a ir a cruzar información. Le dije al señor gerente, ¿desde cuándo usted va a cruzar la información? Bueno, esa competencia le corresponde a la procuraduría y no a su persona. Usted lo que tiene que es delegar información, documentación para que ellos hagan las investigaciones pertinentes. La sesión de consejo, ¿qué es lo que se ha tocado, bueno, acordado justamente en ese punto? ¿Investigación aparte, comisión extra o qué? En esta última sesión de consejo que se ha tocado el día de ayer, precisamente, yo he conversado todo lo que les acabo de narrar a todos ustedes, lo que se ha suscitado, y el simple hecho de que no, como no se me hace caso, y mi denuncia está yendo al vacío, como ya es clásico, se podría decir así, me estaré dirigiendo yo a la Contraloría General de la República o la Fiscalía Anticorrupción a efecto de que mi denuncia se plasme y tenga los efectos, ¿no? Los efectos correspondientes en honor a la verdad y a la transparencia. Julio Castro Galvez aseguró que tiene toda la potestad como regidor para poder intervenir en la investigación y fiscalización de actos irregulares en cualquier subgerencia provincial, destacando que existiría una inexacta rendición de cuentas en el área que preside Flor Ruiz Zabaleta. Bueno, aunque no lo presida el área de transporte, no me rebaja ni me requita mi derecho de fiscalizar a cualquiera de las áreas, porque uno está capacitado para cualquier área, ¿no? En donde vea los déficits, si no lo han hecho a ellos, pues no puede hacerlo, ¿no? Y efectivamente, a eso me dediqué y he podido demostrar las deficiencias que hay ahí, aunque la comisión de transporte de mis colegas regidores se incomoden, la hice yo. Y eso es lo que he podido detectar. Hasta la fecha, esos documentos los alcancé en sesión de consejo, mediante 21 folios y un video de dos escenas que están ahí aclaradas. El colega, este, Sando Marca, que estaba a cargo de la alcaldía interina, encargado en ese periodo, en ese momento, me dijo que lo regularizara a través de un documento. Documento que al día siguiente lo regularicé en mesa de acá de la Secretaría General, donde yo le hacía hincapié de que ya había alcanzado los 21 folios, los 21 folios eran las denuncias, mejor dicho, y los videos. A efecto de que con dispensas de trámites se han evacuado al área de la Procuraduría para que haga las investigaciones pertinentes. Y veo que en el camino, siguiendo las investigaciones, se ha quedado en el batido, como que se han perdido los documentos. Al respecto, la funcionaria respondió con contundencia, exhortando la presentación de pruebas fehacientes que comprueben la denuncia por peculado agravado, acotando que no tiene nada que ocultar en su gestión. El regidor ya está pecando ya de difamar. Yo no sé qué le ha hecho al regidor, porque se lo cogió, creo, de manera personal, sinceramente. Yo ya había hablado con él y ya le había puesto en conocimiento cómo es ese tema. Él ha hecho un cruce de información, municipalidad y, Rosa, el hospital. Sin embargo, este nunca ha venido a la subgerencia a preguntar. Ahora, muchas personas de Trujillo, inclusive de la misma zona, traen sus certificados médicos visados por un médico. En el TUPAC de nosotros no dice que el certificado o el carné médico tiene que ir específicamente al hospital de la provincia, sino dice con un médico colegiado y habilitado. Entonces, los demás médicos, ¿qué sería? Ahora, no hay un convenio entre municipalidad y hospital. Otra, tampoco podemos hacer eso porque hay una barrera burocrática. Primero hay que informarse y luego hacer todo eso. Si es que él dice que hay una irregularidad, ¿qué denuncie? Para que nosotros podamos formalmente, con documentos y pruebas en las manos, demostrar que no es así. Él dice que todos los, digamos, pagos se han hecho en su área en lo que es transportes. ¿Esto es cierto que él tiene pruebas y también testigos? Que todos los pagos se han hecho en su área. Que lo presenten. Los testigos que los presenten, si es que se ha hecho. Porque, por ejemplo, el médico, cuando vienen personas con discapacidad, nosotros sí llamamos al doctor Jimmy para que él haga la evaluación en el terminal y pueda ver. Inclusive, nosotros también tenemos pruebas. Que presente las pruebas que él dice que tiene y nosotros responderemos a ello con documento en mano, como es nuestra costumbre. ¿Se llegan a lo que son altas también instancias, no? Ya en el tema también que tiene que ver con normas, legal, en ese sentido su respuesta. Por eso le digo, si es que él dice que se está haciendo acto irregular y lo está haciendo pública esta denuncia, pues también tiene que tenerse las consecuencias, porque sabe que es difamación el hablar sin pruebas. Tiene pruebas que las presente, que yo también voy a presentar las pruebas a su debido tiempo y responder como corresponde. Mientras tanto no puedo hacer nada porque tampoco sé qué es lo que he alegado, ¿no? Para finalizar este informe se dio un comentario bastante particular del regidor, quien asegura que existe doble cara en la subgerencia de transportes que preside Flor Ruiz Zabaleta desde hace cinco meses. Espero que se llegue al fondo de la verdad, ¿no? Y se llegue al fondo de la verdad y no podemos maquillar cosas que no, verdaderamente, no se está haciendo bien. Estoy viendo de que por un lado, esta parte de la gestión, de la gestión, podamos decir de transporte, lo veo como una moneda de dos caras. Una moneda en una parte bien pulidita, bien bonita, bien transparente, por algunas cosas que se hacen bien, pero si la volteamos al otro lado, está un poco oscura, opaca, por las irregularidades. Entonces queremos que la moneda brille en los dos lados. Y eso es transferencia y limpieza. No tengo nada yo que esconder. El pueblo me ha elegido para hablar la verdad, me ha elegido para poder informar todas las cosas correctas y mandarle la verdad. ¿Quieres llegar a las últimas instancias con toda esta investigación? De hecho que sí, no lo dudes. Llegaré a las últimas instancias, yo no tengo por qué temer, yo no he sido elegido por ningún regidor, ni incluso tampoco por el superior jerárquico de la municipalidad. He sido elegido por mi pueblo y también por el Partido de Fuerza Popular, que ha depositado mi confianza en mí y voy a responder a las expectativas que ellos me han formulado.